¿Cómo funciona HiSync para utilizar procesos dentro de la interfaz de HiSync, dentro de su menú? ¿Cómo funciona HiSync para utilizar procesos dentro de su menú? ¿Cómo funciona HiSync para utilizar procesos dentro de su menú? ¿Cómo funciona HiSync para utilizar procesos dentro de su menú? ¿Cómo funciona HiSync para utilizar procesos dentro de su menú? ¿Cómo funciona HiSync para utilizar procesos dentro de su menú? ¿Cómo funciona HiSync para utilizar procesos dentro de su menú? En esta tabla que vemos aquí, un poco de la introducción de cada una de las variables que tiene en cuenta este menú de Heise. Entonces, son las primary variables, que son las variables que tienen en cuenta, y ven enciendo las variables de... ...la opción que... ...la opción que... ...la opción que es minimizada, ok? ...la opción que es maximizada, ¿cierto? ...la opción que son las constraints, ¿cierto? ...que también pueden ser definidas en esta herramienta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos hacer un tabla que vamos a empezar ahorita para ver cómo funciona esta herramienta. Vamos a minimizar el coeficiente global de transferencia de calor de una red de intercambiadores. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, dentro de la estructura de la optimización, ustedes, para este modo, vieron una parte de todo lo que es la optimización. La optimización es muy amplia, hay optimización dimensional, como ustedes algunos de los métodos que trabajaron ustedes acá, los métodos que trabajaron acá, como el de la sección dorada, como el de Hector Raxon. Y que a la hora de ya hablar de procesos un poco más complejos, se quiere hablar de optimización multidimensional, ¿cierto? Y que para este tipo de optimización hay otros modelos que se utilizan, otras relaciones matemáticas para poder optimizar, que ya son un poco más complejas y que se alejan del objetivo del curso y después de sus capacidades de pregrada, ¿cierto? Ya son otro tema un poco más avanzado. Entonces, en el caso de Hector Raxon pasa lo mismo. Entonces, Hector Raxon lo ofrece aquí, para realizar la optimización de procesos lineales básicos, le permite utilizar otro método más avanzado, donde se manejan variables no lineales. Hector Raxon, ¿cuál es la complejidad del caso de optimizar? Hector Raxon también tiene unas opciones que le da usted y que para poderla usar, obviamente, debe conocer la teoría. Entonces, Hector Raxon va a colocar uno de los menús predeterminados para la optimización, que es el de Optimizer, ¿cierto? Hay otro tipo de optimizaciones que tiene Hector Raxon, que si usted quiere profundizar, van a poder revisar el material que va a montar en Hector Raxon referente a esto, en la plataforma. Entonces, ¿dónde se encuentra ese menú de Optimizer? Cuando usted abre el programa, pues si estamos trabajando con la versión 9 o la 10, sabemos que la interfaz es muy parecida. Entonces, ya va lo que está en el ambiente de simulación, este es el ambiente de simulación, aquí es donde se monta, pues, todo el diarame flujo. En la parte de arriba, en el menú, que ven allá de FlowSheet, ¿cierto? Perdón, el menú de Home, ahí ven el círculo, el marcado, porque es el Optimizer, que es lo que va a trabajar, ahí lo ven, ¿cierto? Entonces, ahí es donde usted le da clic, llamando, obviamente, tenga montada toda la red. Para poder usar el Optimizer, ya lo deja ver. Puede empezar a usarlo si no ha establecido el cáncer en estado estacional. Bien, entonces, como les mencionaba hace un momento, estas son las diferentes herramientas de optimización que ofrece HiSys. Permítame la grana un poco acá. Cuando usted abre el menú de Optimizer, o sea, le dan el botoncito que les mostraba hace un momento, se va a abrir un tabaco, por ejemplo, a estos tipos de optimizaciones que se pueden hacer. Entonces, para eliminar, la MicroTank, SQB, la MDC, la DMO, la BIM, o sea, son diferentes metodos de optimización avanzado, que se usan dependiendo del caso que se tenga. ¿Nosotros cuál vamos a trabajar? De modo que vamos a mirar el carácter. Entonces, esa es la primera ventana que se le va a abrir cuando abre la parte del HiSys y del Optimizer. Esa es la primera ventana. Aquí es donde vamos a arrancar ya cuando trabajemos con el optimizador. Entonces, ¿qué es lo que hay que configurar en esa ventana del Optimizer? Se nos abre acá, es esta que le acabo de mostrar. Entonces, usted observa, permítame, devuelvo a la diapositiva anterior. Usted observa unas pestañas. Observa acá. Observa unas pestañas. Uno, dos, tres, cinco, ¿cierto? La primera ventana es para determinar cuál es el caso de la utilización que ha usado. En nuestro caso, usted siempre va a ver igual, original. Las otras tres pestañas, vamos a jugar acá, que son la de Variable, Options, y Variables. Ahí es donde vamos a definir entonces, en esta pestaña, quizás va a definir la que, las variables, si, por ejemplo, van a ser la variable de decisión, que variables van a estar involucrados en la utilización, y la otra ventana, que está acá en el Conscious, que es la función, o que son las restricciones, etc. y la sensibilidad, y así es lo que vamos a ver. Entonces, estos son los aspectos, o las pestañas, o las pestañas, y monitor. Entonces, la vamos a ir mirando a fondo cada una. Entonces, por ejemplo, aquí en la pestaña de Variables, cuando usted le da clic ahí a la pestaña de Variables, la ventana de esta ventana que está aquí. Entonces, ahí le dice, Ajustar Variables, ¿qué? Primarias. Entonces, las variables primarias, usted le da clic donde dice A, Añadir, y ahí es donde usted va a empezar a llamar, con esas variables que necesita, por ejemplo, un club, o una composición, o una temperatura de alguna corriente. ¿Bien? Ok. Tenemos una tabla, la otra pestaña, que les había dicho, que es la de Functions. ¿Cierto? Entonces, ahí pueden observar, que aquí es donde se va a seleccionar, cuál va a ser la función objetivo, que va a ser configurada en el spreadsheet, que es como una miniboba de cálculo, tipo Excel, ahí es donde sabe que viene la función objetivo, y usted va a programar, va a configurar esa función objetivo, y usted selecciona, si no va a participar o la papel, y va a empezar a preparar, esa función objetivo en este momento, y acá, donde dice, Constring Functions, esa había sido la G, la restricción, ¿cierto? Entonces, en esas restricciones, aquí vamos a ver, en el lado izquierdo, de la restricción, y aquí lo que es el lado, ¿qué? Este es la restricción, si es igual, si es igual, si es mayor, igual, igual, igual. Entonces, eso se va a poder configurar ahí, de manera muy similar, de pronto, al Solver de Excel, podríamos decirlo, un poco parecido. Entonces, la primera parte, estoy mostrando como los menús, para que los menús, se familiarice con ellos, los identifique, y ahora que empiece a desarrollar el ejemplo, sepa a qué, de qué menú me estoy haciendo referencia. Entonces, ahí es donde vamos a montar todo lo que es la restricción, ¿qué? Se explicaba, lo que dice LHS, LHS, el lado izquierdo, y donde dice RHS, es el lado, ¿qué? Derecho, la restricción, sabemos que una restricción, es planteada, de forma de una desigualdad, o una inequación, en algunos casos, toda inequación, tiene un lado izquierdo, y el lado derecho, ¿cierto? Bien. Entonces, aquí, esta parte de parámetros, como les mencioné ahorita, es para definir, todo lo que tiene que ver, con la parte de algoritmos, y de, métodos numéricos, por ejemplo, el número de evaluaciones, la tolerancia, todo lo que tiene que ver, ya con la parte numérica, o sea, de convergencia, y de ese, que en algunos casos, es necesario modificarla, por eso le importancia, conocer de métodos numéricos, si de pronto yo le pongo, una tolerancia muy bajita, va a generar, muchas más, de concentraciones, en el área de conflicto, si le pongo, una tolerancia un poco más alta, pues el marido encuentra, ¿qué? el resultado un poco más rápido, lo encuentra más fácil, entonces hay que jugar con eso, entonces ahí, fíjense que hay determinado, el de forma predeterminada, hay una tolerancia bastante bajita, ¿cierto? de 1, por 10 a la menos 5, entonces, en algunos casos, si usted por ejemplo, le pide a poner, una tolerancia muy bajita, el mismo número, el mismo número de iteraciones, que viene predeterminado, puede generar un conflicto, porque, usted le está iniciando, al simulador que, el número más, de iteraciones 30, el mismo número de iteraciones, así le va a hacer, no sé qué más, igual por eso, por eso es parámetro, pero antes de hacerlo, cada vez que modifique, un valor de esto, ¿qué debe hacer? guardar, hacer el cambio, mira, corre, si no, cierra y vuelve, y carga, cierra todo, o sea, no es que vamos a descargar, y a, a recargar ahí, abrir y, y cargar nuevamente, la hecha, uno cierra el simulador, y lo abre nuevamente, ese, ese es un consejo, que le doy, por el manejo de los simuladores, pasábamos de la refinería, ahora que nos pasa, con Jais, cuando generaban algún error, algún conflicto, básicamente, nos tocaba hacer, ahí, ahora, nos tocaba, era apagar, reiniciar todo nuevamente, y otra vez, la rueda recargaba, el estado estable, ahí podían volver a retomar, los ejercicios, que se hacían en el simulador, esto que ven acá, de monitor, es donde usted puede ver, las iteraciones, y los valores que va a dar, la función que, objetiva, o sea, eso es como lo que usted veía, por allá en el Excel, en la tabla, que cuando usted hace los resultados, están las iteraciones, y le va mostrando, el valor de la red, de la función objetivo, que si, pues el objetivo es maximizar, la idea es que se vaya, incrementando, y si es minimizar, que se vaya a disminuir, bien, entonces, el ejemplo que vamos a probar, el día de hoy, la idea es que pueden culminar con él, es, esta red de intercambiadores, entonces, la estructura de la red, la red de intercambiadores, la red de intercambiadores, optimización del coeficiente global, de transferencia de calor, para una red de intercambiadores, el coeficiente global, es el que es UA, ¿cierto? U, URA, ese coeficiente global, de transferencia de calor, entonces, necesitamos, que ese coeficiente global, de transferencia de calor, sea lo más pequeño posible, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, eh, aquí vemos, la simulación que se va a realizar, para poder ir, al menú de optimizer, para todo el menú que le, le escribí a orígen, le mostraba, para poder irnos al optimizer, debemos hacer primero, montar esa simulación, entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, entonces, eh, esto que está aquí, esto que está aquí, son los, eh, de cada, de cada material, entonces, tenemos acá, lo que es, la corriente de alimentación, la corriente de, SIE, cool in, la corriente de valve in, la corriente de 102 cool in, entonces, aquí, en esto que les estoy mostrando, está todo descrito, entonces, eh, aquí vemos las condiciones, de temperatura, presión, y flujo, para, lo que es, eh, estas corrientes, que están acá, que esas corrientes, ¿cuáles son? Tienen los nombres, en el diagrama de flujo, entonces, la feed, que es esta, que está acá, que ya, la E101, que está por ahí arriba, perdón, acá, la E100, o sea, todas las que son corrientes de entrada, ¿cuáles son? Eh, vamos a decir inicialmente, esta, B, la E101, y, la E102 cool in, y una que va a ser una barca, que va a ser una barca, ¿cuáles son la barca? ¿cuáles son la barca? Entonces, todas esas corrientes, son las que se encuentran relacionadas, en esta, primera tabla, que vemos acá, así, tal cual, como está, se mete en el simulado, ya ustedes conocen, cómo agregar corrientes de materia, en, en Heysen, entonces, y, esta segunda tabla, que tenemos acá abajo, la otra información, que necesitamos, para poder definir, completamente, las corrientes de materia, entonces, ¿qué se necesita, para poder definir, correctamente, todas las corrientes de materia, además de temperatura, flujo, presión, se necesitan definir, sus posiciones, entonces, en el simulador, para las mismas corrientes, que les mostraba hace un momento, para estas, ahí está, en su respectiva, ¿qué? Composición, y, podemos, separar, inmediatamente, sabemos, que el modelo de monarquio, que se va a usar, en el productor, y, pues, sabemos, que en este caso, lo que se va a, los componentes, que van a estar, en el simulador, son los componentes, que están acá, bien, a, a, a montar, toda esa parte, porque, la situación, conoce eso, por lo menos, básico, es la parte, del ingreso, corrientes de materia, hasta ahí, que se ha hecho, simplemente, ingresar a la tele, la corriente de materia, tiene toda la información, para hacer, y tiene el paquete, termo dinamio, luego, que viene, entonces, luego, vienen todos los que son, ahí están, así es como quedaría, ahí les estoy mostrando, un pantallazo, la idea es que, lo que está aquí, en la presentación, ustedes, pues, se les sienten, y lo empiecen a realizar, ok, en su comunicador, con su jazis, empieza la presentación, y vayan a montar, lo mismo que les estoy mostrando acá, yo espero que no hayan hecho el trabajo, de conseguir el paiz, bien, porque lo van a necesitar, tanto para los talleres, como para los talleres, y la descripción, ¿cuántas corrientes hay? Cuatro, que son las cuatro que, les mostraba, hace un momento, bien, entonces, vamos a empezar a agregar, lo primero que vamos a agregar, es, uno de los primeros equipos, que es el tip, que es un tip, que es un tip, ya sabemos, modulos, y se configura de esta manera, ahí les voy a mostrar, el dibujo, como va quedando, en la medida, que voy configurando todo, entonces, cuando está abriendo el tip, usted abre el tip, ¿cierto? y el tip, ¿qué le pide? el tip viene siendo, como le acabo de decir, un divisor de mi, corriente corriente, ¿qué hace ese tip? pone la corriente de alimentación, que es pi, y la divide en dos corrientes, esas dos corrientes, las vamos a llamar, es cierto, y es cierto uno, cierto pi, entonces, ahí no es más correcto, todavía nada, tiene que seguirlo, pasen tal cual, ahí los tiene, ¿cierto? las dos corrientes, cuando usted hace eso, le queda así, ¿cierto? ¿cierto? le queda un pariñito, todavía no le compre nada, ¿cierto? ¿qué va a agregar? va a agregar otro equipo, que va a ser un mixer, ¿cierto? usted obviamente compáranlo, y le hagan generar, que hemos tenido un principio, un mixer, entonces va a coger, estas dos corrientes, la de 100 out, y de 100 out, ahí le escribe el nombre, sigue, y el mismo, hace, le genera esas corrientes, y va a tener una salida, que la vamos a llamar, mixer out, ¿ok? ahí ya, mixer out, ahora si se da cuenta, lo único que estamos haciendo, es ingresar los equipos, y ir conectando, con sus respectivas corrientes, de entrada y salida, no estamos definiendo, todavía aquí un parámetro, tenemos el caso de la válvula, ahí tenemos la válvula, tenemos como entrada, el válvula y tenemos como salida, es ciento uno, válvula y ahí vemos como queda, fíjense que todo está en amarillo, porque nada se ha corrido todavía, entonces luego nos vamos a ver intercambiadores, ¿qué tipo de intercambiadores son? son de voraz y tubo, cuando bajamos de intercambiadores, ¿ven a ver si? ahí, dentro de lo más común, hay lo que son los híres, que son los calentadores, los coolers, que son los condensadores, los friadores, y el de los heat exchangers, ¿cierto? que son los intercambiadores de voraz y tubo, entonces esos son el tipo de intercambiadores, que vamos a usar acá, cuando usted le da un heat exchanger, usted tiene, este menú que está aquí, esto como lo ve aquí, entonces, como sabemos que hay un intercambiador de voraz y tubo, en la ventana inicial, hay que configurar todo lo que es su entrada, cuál es el tema de los tubos, cuál es el tema de la voraza, cuál es la salida de los tubos, y cuál es la salida de la voraza, entonces ahí están definidas, en esta imagen, cuáles van a ser sus respectivas entradas, por la voraza, y por la, y por los tubos, y sus respectivas salidas, en esta primera ventana, que vimos acá, en esta primera ventana, simplemente se selecciona, cuáles son las entradas y las salidas, luego, pico acá, bien, entonces, les hablaba de las pestañas de configuración de los intercambiadores, la primera, es esta que tenemos acá, la ventana de los intercambiadores, aquí tenemos nosotros, todo lo que son las configuración de las corrientes de entrada y salida, en el caso de los tubos, en el caso de la voraza, y sus respectivas salidas, pero los intercambiadores, acá hay que tener un poco más de cuidado, es como la parte, entre comillas, si no se verifica, cada una de las diferentes especificaciones, no le va a correr, entonces, el intercambiador, usted tiene que después, que define las corrientes de entrada y salida, que son esas que están ahí, tiene que irse a la parte de rating, donde vamos a agregar, todos estos parámetros que están acá, perdón, de la parte de parámetros, entonces, la que estamos inicialmente, era donde, era aquí, en conexión, conexión, ya, ahí la salida, puede ser a parámetros, y ahí, entonces, ustedes tienen que seleccionar, una serie, o se tiene que prestar atención, que son de evitar, en este caso, hay unos diferentes métodos, que se utilizan, que hay disponibles, para asegurar, los intercambios de calor, los intercambios de calor, que se posee, en este caso, se conocen las caídas de presión, y ahí, eso, es un intercambio, que es un intercambio global, de transferencia de calor, que está intercambiado, entonces, ¿cuál es el método de disponibilidad, que permite ingresar esa información, que se llama, 5Way, ¿cuál es el intercambio global, la caída de presión, por los lados de la curaza, está aquí, y por el lado de la curaza, y por eso, decimos, este ejercicio, la presumida, la presión, la presión en los lados, de la coraza, con una apariencia de cálculo de cortesas, la comunidad que se trabaja, el computador, a la hora de empezar la saturación, configurar su simulador con las unidades de este tipo, la pérdida de corte de calor, el tipo de movil intercambiado como le acabo de decir es muy inter, y en el caso de, aquí donde dice esta parte de acá, y eso es lo que ingresamos ahí, entonces fíjense, ahí se cumplieron los 10 días, ahí se puede seleccionar la unidad, y las respectivas tallas de presión que también fueron ingresados, en P6, sino que ahí el simulador hace la conversión, se le sugiere que haga los cambios antes para que de pronto no se vaya a confundir. Así como hicimos para este intercambiador, hay cuatro, entonces nos vamos al siguiente intercambiador, el S102, lo mismo, que se hace inicialmente en el S102, se hace la parte de que? de las conexiones, que es lo que entra por la coraza, que es lo que entra por los tubos, eso lo da el ejercicio, y luego que selecciona las conexiones, nos vamos a la misma ventana que les he quitado hace un rato, de parámetros, el mismo método que es el simple waiter, y ingresamos la información de la caída de presión, del coeficiente global de transferencia de calor, de los intervalos, y una información adicional que no se está teniendo en cuenta, los cálculos del punto de burbuja de esa corriente, la corriente fría, no se va a calcular el punto de burbuja de esa corriente. Entonces, ahí vemos definidas, cierto, toda esta información que tenemos aquí, ingresada, cierto? O sea, recuerden, es en el método simple wait, simple wait es el método que podemos hacer. Para que la información, a la hora de modelar un circular intercambiador de calor, es definida de acuerdo a los grados de libertad del intercambiador. Hay que ingresar un mínimo de grados de libertad para poder correr con información, poder correr el módulo de intercambio de calor. Ve, hasta ahora no se ha corrido nada porque falta especificar algunas cosas. Entonces, de igual manera, ahora tenemos, cierto, el diarama de flujo sin resolver, así estaría como el diarama sin correr, o sea, simplemente haciendo las conexiones de todo lo que le he demostrado. Entonces, ya al final, para poder correr el sistema, entonces, aquí está, cuando se vaya a sentar a los intercambiadores, recuerden, aquí están los L100, parámetros de L100, L101, parámetros de L101, intercambiador 102 y los parámetros de L102. Si se da cuenta, la parte más delicada está aquí porque es lo que más parámetros que tiene, la parte de los intercambiadores de calor. Ya cuando se termina de intercambiadores, todo se debe quedar ya, vea, ahí está, todo conectado, montadito, y falta ya terminar de ingresar los últimos grados de libertad que nos faltan para poder correr todo. Se desea que la temperatura de la corriente de 100 sea de menos 65 y que la presión en el E101 a la salida sea de 20 PSI A. O sea, esa es la información que se requiere que se cumple en el ejercicio. Tan pronto usted va al diagrama, selecciona cada corriente e ingresa a la respectiva especificación que le dicen ahí, por ejemplo, aquí dicen que se ingrese la temperatura de la corriente de 102 a la salida que sea de menos 40. Entonces usted se va a la E102 a la salida donde está, aquí, E102 out, y si es E102 out, que sería entonces esta que está por acá arriba, E102 out. De la E101 out, aquí, la E101 out, y ahí se le va a poner la simulación. Tan pronto usted monta todo e ingresa a toda la parada de diseño, y se corre la simulación, como está presentando ahí. Aún no se ha tocado nada de optimización. Ahora simplemente se puede montar el sistema en estado de estacionario, nada más. Por eso, así usted puede montar el proceso, lo que usted puede hacer es que le corra su sistema, obviamente que tenga sentido la simulación, que todo esté bien. Y ahora sí, vamos a entrar a la parte de la optimización. Entonces, como en este caso, en el ejercicio, se puede utilizar los coeficientes de transferencia de calor, lo que se va a hacer es reemplazar, dentro de algunas de las especificaciones que ya se habían dado, se van a reemplazar por algunas condiciones que se desean. Yo, por ejemplo, la temperatura de la E102 pulí, ¿cierto? Se va a reemplazar, pero para poderla reemplazar, como ya eso corrió, cuando ya corre, usted la temperatura se va a cambiar. Entonces, para que pueda cambiar esto que está aquí, no está ahí, y de pronto, cuando lo estén haciendo, cae el cambiador aquí, cuando usted está dando los carros, así a donde usted, el mismo coeficiente global, puede que la situación, hay a todo el que está bajando y no va a ahorrar. ¿Cierto? No va a ahorrar. Igual que lo va a ahorrar, y con esa de estas condiciones que están bajando, la temperatura de la E102, 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 y el tubo en el E101, o sea, el mismo que se había adquirido en el E107, ¿qué se hace? En este caso, lo que se quiere utilizar es, es el colo coeficiente global. Pero usted también se preguntará, bueno, ¿y por qué al inicio se ingresan y después se borran nuevamente? Se hace esto para que, cuando agregamos al inicio, la simulación de la E102, ¿correcto? ¿Correcto? Y ahora con la simulación corre, nosotros lo borramos, conocemos alguna otra variable que podemos reemplazar por eso, cuando ya está en el E102, entonces ya usted puede reemplazar por esta información, si se ha puesto en la cuarta razón, tres, y entonces esos tres que borramos son reemplazados por esto, ¿qué es? Pero que no son los óptimos, que son los que en este caso nosotros vamos a buscar cuál es su valor óptimo, ¿ok? Entonces, ya en este momento, ya cuando usted monta toda su simulación, ahí sí ya se va a la optimación. Entonces, ¿el primer paso cuál es? Abrir el optimizador, ¿cierto? La ventana que les mostraba hace un momento, esa es la primera pestaña, que era la primera pestaña hace un rato, que era la de variables, ¿cierto? La primera pestaña era la que se llamaba variables, y en esa pestaña de variables, vamos a agregar una variable, ¿cuál va a ser la primera variable? Vamos a agregar la corriente de 112, y en la corriente de 112 vamos a seleccionar el cubo, ¿por qué se selecciona la corriente de 101? Se selecciona la corriente de 101 porque esa es parte de la vegetación que va más caliente, que entra a toda la red de intercambiadores, o sea, que entra a la parte inicial del TIC, el divisor de corrientes. Entonces esa es como una de las pestañas que se va a optimizar para poder optimizar los coeficientes globales de transferencia de calor. Entonces usted, ¿qué hace? Vea, era la ventana que les mostraba al inicio, selecciona la corriente, es 101 pi y selecciona que de esa corriente va a modificar el flujo que es molar. Entonces cuando usted hace eso, la parte inicial del TIC, la parte inicial del TIC, la parte inicial del TIC, la corriente de 101 por ciento, la parte inicial del TIC, U y el TIC que, el TIC que tenemos un valor menor de 1450 y un valor mayor de TIC, el TIC que significa que entre ese rango, y ese flujo debe, ¿qué? Debe permitirme que el coeficiente global de transferencia de calor sea el más, el óptimo posible. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces ya vamos a tener una variable que va a modificar. que va a utilizar para poder maximizar o minimizar esa función adjetivo. Entonces usted se va aquí, donde dice el spreadsheet, donde aparece esa parte de spreadsheet, esta ventana que está acá, que es donde vamos a empezar a crear todo lo que son las funciones y todas lo que son las funciones adjetivos, o sea, definir la forma. Entonces usted se preguntará qué es esta parte que está aquí. Entonces, en la parte de abajo, el menú de... está por acá abajito, vea, acá abajito que aparece, spreadsheet, Spreadsheet. Cuando usted le da clic ahí en spreadsheet, se le abre esta ventana, y es donde usted va a empezar a configurar como si fuera un Excel, mire. ¿Ok? Esto es un Excel. ¿Qué se hace aquí? Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo, es tomar, ¿cierto? Las tres primeras células de la columna A, de la A1, A2 y A3, estas tres células que están aquí, como usted hace en el C, la primera célula es igual, y como ya fue ese valor ahí. Entonces, para poder llamar ese valor ahí, usted le da en el botón de importar, ahí es donde dice Add Import, que lo encuentra en el lado acá. clic derecho le dice add import y así mismo como en el caso de este busca dentro de todas las opciones busca el intercambiador de calor y busca la variable que le interesa que es la del coeficiente global de transferencia de calor o sea el overall que en inglés lo va a encontrar como overall ua, cierto, es el que necesita entonces, usted que es lo que hace entonces, usted llama ¿cuántas debe importar? debe importar 3 que son las de los 3 intercambiadores cierto el 100, el 101 y el 102 son 3 importas no es que usted va a tener que escribir este valor no, usted le da importar cuando usted le da importar, aparece selecciona acá intercambiador la derivación de la variable es un valor que parece o cual es o cual ua la derivación de la variable es un 3 el 7 el valor que parece acá lo va a tener a sumar entonces cuando usted lo suma usted se encuentra el 1 que es el 3 que es el 3 que están ahorita mismo precalculados solo que es el calculador entonces fíjate que hay 2 sentados de primera setas son los que hiciste el cobalt le cae el precambiador y esta última seta que está acá la última seta va a ser la suma de 3 y esta última seta va a ser usada para reflexiones como así cuando usted usa las reflexiones por ejemplo la suma de que se por ejemplo yo quiero a ustedes que no es muy interesante esa seta con cero que no es así una tona para poder determinar las reflexiones que vamos a disminuir entonces repite esta 3 entra a la y la 6 la suma de esta que es igual es la que se va a querer minimizar la suma en este caso se va a querer que esta 0 o sea que va a ser nuestra seta que objetivo que va a ser nuestra función objetivo usted se quiere que sea lo mayor posible o que sea lo que lo menor posible usted va a ser el simulador el flujo el simulador está buscando cuál es el flujo óptimo para que esta seta sea lo mayor posible o lo que y que sea lo que nosotros definimos prácticamente eso se va a estar en las condiciones que se definen a través de la la entonces que se está diciendo ahí básicamente estamos diciendo ahí que los dos dicen que los dos tienen que ser que hay que ser y que se están se están a través de la definición como hace el sol ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? A minimizar, ¿no es cierto? Entonces, luego que ya corrimos toda la simulación. Luego que ya definimos cuál es nuestra variable de decisión, que es el flujo de entrada. O sea, el flujo de entrada se divide en dos corrientes, entonces una de esas corrientes va a ser la variable de decisión. Entonces, ya teniendo todo eso, habiendo definido la función adjetivo, ya vamos a poder acorrer nuestra simulación. ¿Puedo ver? Pues ahí tenemos las restricciones. Luego que ya tenemos todo, ¿verdad? Ahora dice que... ¿Cierto? Arrancar. Ahora, cuando arrancamos la simulación, se nos ocurre. Y nosotros vemos aquí en el monitor. Vamos a ver las restricciones. ¿Cierto? Y no calcular cuál es el flujo del flujo. Entonces, según esta información, ¿cierto? Podemos mirar que el flujo óptimo, para tener el menor valor posible, la función adjetivo, o sea, de la suma de los tres. Es esta que está acá. Es este flujo que tiene 1.800, ¿cierto? El flujo óptimo, ¿cierto? Y usted ahí, puede verificar las restricciones, y cuando la mano la completa se ha convertido en uno actors inicialmente, en día de 1.429, más de 1.5 de B.O. pez! ¿Ok? Usted puede copzar este valor, que está aquí, como escuchado inicialmente, para hacer el análisis perspectivo referente al comportamiento ahí. Entonces, si se dan cuenta la dinámica del uso del optimizer usando este tipo de optimizador, es similar a lo hecho en solver, como por ejemplo lo que en SEAT era lo ejemplo que habíamos visto anteriormente. Hay que tener el modelo, en este caso el modelo es tener la simulación lista, tener claro cuál es la función objetivo, tener claro cuáles son las variables que se van a cambiar. Y entonces usted se preguntará, bueno, ¿cómo define a uno eso? Eso lo da la misma naturaleza del qué? Del problema. O sea, en este caso, por X y o Y hemos dicho en este ejercicio, la variable que más afecta el coeficiente global de transferencia de calor fue que fue esa corriente. Entonces, generalmente siempre se busca que las variables de decisión sean variables que afectan en gran medida a esa función que es objetivo a esa variable de interés que nosotros necesitamos. Entonces, este otro ejemplo ya va a desarrollar la próxima clase que tiene que ver con una torre de destilación. Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea? La idea es que el lunes usted traiga desarrollado esta parte en Jaisis. Yo, personalmente, voy a ir, voy a montar un video complementario a este, donde está toda la parte de el paso a paso del Jaisis, la buscando del Jaisis como se hace la configuración. De igual forma, también pueden revisar la guía donde hay esa información que hay que presentarlo, que también ahí está detallada la información. No solamente el de este que expliqué hoy, sino el de que voy a explicar la próxima clase. Pero necesito, y ojo porque, bueno, quiero que más adelante, cuando venga el octavo, necesito que practiquen y se sienten a hacerlo. Entonces, en la medida que yo le metí, si hubo algún inconveniente o hubo alguna dificultad con el manejo del simulador, hagan la respectiva pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a subir? Le subo este material actualizado, la guía de la cual estoy tomando como referencia el material, y el video de la clase de hoy. Entonces, basado en eso, se va a sentar, y la idea es que ustedes pasen todo esto en lo que está paso a paso en las presentaciones, lo lleven ustedes aquí al Jaisis, o sea, que ustedes sigan todo lo que les mostré ahí, y si hay alguna duda, la leyeron. Es que quiero que el lunes vengan, no hayan hecho nada, pero si vean, vengan en el taller, vengan en el sala, y no van a por lo menos a tener el manejo básico de la herramienta. Es lo que yo quiero que tengan ustedes acá. Entonces, vengan para acá.